Que les quiero ser sincera, fui a visitar a Xavi y me golpeó Me golpeó Pero bueno A ver Molly, ¿cómo dices esto tío? ¡Tía! ¿Cómo dices esto? ¿Qué dice loco? ¿Qué dice borracha? No, mentira Madre mía, yo creo que todavía está con la anestesia Le dio un yuyu o algo What the fuck Molly, por favor